Hola, ¿qué tal amigos de Plan Informativo? ¿Cómo están? Yo soy América Gamboa y en esta ocasión me encuentro aquí en Fabric Underground, donde pueden ver que hay una clase bastante interesante para todas aquellas personitas que quieran iniciar el año haciendo un ejercicio completamente diferente. Y para platicarme más acerca de este gran lugar, está conmigo Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, ¿y tú? También, muy bien, y voy a empezar por conocer bien qué es lo que consiste Fabric Underground. Pues bueno, Fabric Underground consiste en que damos unas clases combinadas entre box, un poquito de funcional y un poquito de fuerza combinadas durante toda la semana, en las cuales vamos distribuyendo días fuertes, días ligeros, días medios, y hay combinaciones, altos y bajos, tanto en respiración, fuerza, cardio, y un poquito siempre, siempre de box. Órale, o sea que en realidad es un ejercicio prácticamente para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo, exacto, completo, desde un poquito de coordinación, un poquito de brazo, un poquito de abdomen, un poquito de pierna, y resistencia en todos los aspectos. ¡Buenísimo! Y cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios del box? Porque bueno, podemos ver que además de divertido, además de que puedes ahí como sacar todo el estrés, ¿cuáles son los beneficios de este ejercicio? Uno de los beneficios, bueno, que yo principalmente veo en el box es que la gente viene y aquí saca el estrés, otro de ellos es que se va más relajada, se va muy, muy tranquila, vienen, vienen enojados, se van contentos, este, la coordinación sobre todo, y a veces nadie sabe saltar la cuerda, a veces la escalera está muy complicada, empiezan poco a poquito y entonces empiezan a retarse ellos mismos. Entonces comienzan con la pera de las dos ligas, empiezan con la escalera, empiezan con la cuerda, y es donde ellos empiezan a vencer. Entonces, uno de los beneficios es, primero, trabajas todo el cuerpo, te estresas tus mismos retos, y obviamente, pues bueno, el físico que tú quieres lo vas moldeando a como tú te gustes. Sí, claro, y bueno, aquí mencionabas algo muy importante, que es como un nivel, o sea, que vas empezando a positar fotos, cualquier persona así no haya hecho ejercicio, o no haya hecho box anteriormente, puede venir contigo y aquí está mando ahí conmigo. Sí, cualquier persona, hasta donde tenemos la edad permitida, son de 14 años en adelante, 15 años en adelante, por lo mismo que viene gente más adulta, viene a hacer su ejercicio, no viene a socializar y a hacerse tontita, como muchos van y dicen, no, yo le pegué, no me sirvió, pero cualquier persona así no haya hecho ejercicio en 10 años, empezamos desde abajo, empezamos a enseñarle cómo pararse, cómo pegar, cómo saltar la cuerda, y vamos sustituyendo ejercicios, según sea el caso, que me duele la rodilla, me duele la espalda, el codo, sabes qué, no puedo hacer ese movimiento, se van sustituyendo para que puedan empezar un ejercicio funcional, con un poquito de desestrés, como es el movimiento. Perfecto, entonces todas las clases son supervisadas de principio a fin, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de lesión. Exactamente, y como aquí una de las ventajas que tenemos es que no hay horarios, si tú dices, son 6.15, y ya no alcancé la clase, te puedes venir y llegar 6.30, 6.20, 6.40, 7.15 y no hay ningún problema, tú empiezas tu clase. Oye, eso suena súper bien, bueno, pero creo que ya todos nosotros estamos bastante ansiosos por ir a dar algunos lords, pero un poquito, que es aquí Fabric Underground, entonces, ¿qué te parece si me hagas una pequeña demo? Claro, con todo gusto. Vamos. Acompáñenme. Pues muy buena la clase, muchísimas gracias, Luis. Ahí pudimos hacer una pequeña demostración, y sí, como tú lo dijiste en el inicio, sacamos todo el estrés y creo que pudimos salir un poquito más relajados de aquí. Qué bueno, qué bueno, eso es bueno. Oye, cuéntanos, ¿dónde están ubicados para todas las personitas que estén interesados? Estamos ubicados en Chapultepec, esquina con periférico, es Avenida Chapultepec, 1205, y es Holanda. Ajá, y tú ya lo mencionabas, ¿verdad? No hay horarios tal cual de que una clase, o sea, tú puedes venir prácticamente todo el día a la hora que tienes vacaciones. Sí, puedes venir, llegar a la hora que sea, estamos abiertos de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Perfecto, y ya para terminar, ¿alguna promoción que tengas? Porque bueno, creo que ya podemos ver un poco de la clase, podemos ver en tu lugar, que es completamente con los neón, con la música y todo, para que se aliven ahora sí bien. Cuéntanos de las promociones que tienes. Ahorita tenemos dos promociones que para empezar el año son muy baratas, es una persona, 599, sin inscripción, y dos personas por mil pesos. Perfecto, ahorita que ya no hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. Entonces tú puedes venir con el novio, con el hermano, con el hermano, con el hermano. ¿Quién quieras? Hacer ejercicio. Claro. Pues muchísimas gracias, ¿sí? Sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para leer más, ingresa a www.planinformativo.com. Yo soy América Gamboa y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!